Para D.A.I. News, recién comentaste que eres el primer musical escrito. ¿Qué se siente para vos ya estar nominada en los premios UGO? Bueno, para mí fue alucinante la experiencia de trabajar con Gris, con Carlitos, aprendí un montón. Así que bueno, estar nominada y estar nominados todos es como la frutilla de la torta de lo bien que la pasamos. ¿Cómo es el post-pandemia? El post-pandemia es una alegría. Es como, igual siento que todos estamos como yendo hacia todo y tomando todos los laburos y de repente estamos trabajando de lunes a lunes, 12 horas por día en algunos casos, pero felices. Es energía vital, te juro que es, volvió una energía al cuerpo que extrañábamos. Y reactivándose. Creo que se está reactivando gratamente. Y me parece que hay mucha avidez del público por salir, por ver teatro. Pero, ¿viste? Más que quedarse viendo la serie. Ahora, también vean la serie. Hay que ver la serie. Me siento dividida. Vean la serie, vayan al teatro. Y vayan al restaurante. Claro, vayan a todo. Consuman todo. Todo el arte que puedan. Me parece que está bien, que tiene sus fluctuaciones y depende mucho de la economía y del país, pero hay mucha oferta y de cosas muy buenas. ¿Cuál es tu objetivo para el día de hoy? Disfrutar, celebrar a mis compañeros, a mis compañeras, volver a reencontrarnos con todos, que ahí ya los estoy viendo. Eso, divertirnos, escuchar, homenajear a los que ya no están, que es un momento muy especial de los hubo también. Eso, pasarla bien. Disfrutar, disfrutar, disfrutar. Yo tengo muchísimas ganas de ganar y de que eso propulse. Yo soy un artista nuevo acá en Buenos Aires y que darse a conocer y que aparezcan nuevas oportunidades de colaboración con nuevos colegas y nuevos proyectos. Que el teatro musical siga creciendo. Abrazar a todos mis compañeros de Come From Away y ojalá subamos al escenario como mejor obra. Bueno, ¿cómo fue el día a día con ellos? Un placer. Bueno, esta vez me tocó como asistente de dirección en Come From Away también, así que fue como estar del otro lado y ver todo. Y ver cómo como actores somos tan inseguros al pedo, ¿eh, chicos? Es como simplemente hacer esto. Hay que disfrutar. Exactamente. Pero la verdad que se armó una familia, se armó un grupo de amigos y simplemente por eso espero que, nada, que vengan esos elogios hermosos. ¿Cómo describirías a Drácula en palabras? No, bueno, una gran quijotada que empezó en el año 1991 y que dura hasta el día de hoy porque Drácula tiene escrito en la música y en las letras algo que yo creo que va a perdurar en el tiempo como las grandes obras que, bueno, que tienen escrita la emoción en las letras y en la música. Entonces, eso nos va a perdonar, no, no, nos va, creo que va a seguir más allá de nosotros, más allá de Pepe o de Ángel. Lo van a seguir mis hijos o quién sé yo, no sé. Se cumplirán 60 años Drácula, pero... Y seguirá. Y seguirá. ¿Cómo vas a trabajar con Pepe? Mirá, hace mucho que no trabajamos juntos. Hace más de seis años nos reencontramos para ser Drácula. Estamos, digamos, reinventando el vínculo. Estamos bien, pero cada cual en su vida, digamos, con sus proyectos. Él está con un proyecto que creo que en estos días está por estrenar en Córdoba. Bueno, vidas diferentes, pero en paz, que eso está bueno. Estamos hablando de la vestimenta. ¿Cuánto se tarda en elegir lo que uno se va a poner? Mirá, la verdad es que en esta casa que ya me vistió en otras oportunidades, me resulta muy fácil porque ya sé que me gusta lo que voy a encontrar. Y las personas que me asesoran ya me tienen preparados, capaz, no sé, diez vestidos que saben que es por ese lado. Y después, bueno, es cuestión de verse, lo que te sentís cómoda, lo que uno quiere, ¿viste? Quieres estar más sexy, menos sexy, más cómoda, menos cómoda, o apostar al color, como siento que hice yo hoy. Me parece que siempre, bueno, con gente que te ayuda un poquito, ¿no? ¿Cómo seguís vos con tus cosas? Bien, bueno, ahora haciendo más teatro de texto, preparando un musical para el año que viene, con la música siempre, con nuestra banda, cine, un poquito de todo. Bueno, ahora yo estoy en este teatro en el Astral, haciendo la tiendita de los Rolls, yo soy la voz de Audrey 2, así que estamos con funciones con eso, y para el año que viene todavía estamos ahí cerrando, pero sí. Y estoy haciendo, yo reemplazo al doctor en la desgracia, así que estamos agitaditos, el fin de año nos agarró movido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!